¿Qué pasa gente? Aquí estamos para grabar el primer reto de fútbol. Estamos aquí, aquí a mi derecha tengo a José Antonio, a Neida. Hola. Aquí abajito como siempre a Aitor. Hola. Aquí el más harto y está soltero encima tengo a Jaime. Hola. Y aquí a la izquierda a Iván, ¿vale? Hola. Hoy empieza el primer reto de fútbol. Como siempre suscribiros al canal Tony Almarque. Activar la campanita para no perder los vídeos. Como siempre me ha sacado el like, chicos. El reto de hoy, vamos a hacer 5 tiros cada uno y ganará el que más goles meta. Evidentemente habrá un portero, que será José Antonio y después seré yo. Y el que marque más goles, pues el que ganará, ¿vale, chicos? Para la semana que viene, para la semana que viene vamos a hacer otro reto. Intentaremos estar los mismos y a ver si se anima alguien más, alguien que quiera más. Y me comprometo, chicos, a traer la semana que viene 10 euros. Para Fortnite, equivalente a 1000 pavos. Para el que gane, se los regalaré. A ver quién es el que gana de todo. Jaime, ya te va a poder comprar el paseo de batalla, ¿vale? Eh, eh, chicos. Pues nada, machacar el like, compartir el vídeo, a ver si podemos subir en el número de suscriptores. Y nada, comenzamos el vídeo, comenzamos el retro, ¿vale? ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Venga, Vitor! ¡04. ¡Buena? ¡Uy! Aquí está ahí, aquí está acá, a ver si estos WalkingAYAKET Ahora el último, tienes que meterla, ¿eh? Habla, diga algo. Bueno, no me tiré ninguno. Después lo intentaré. Hola, me llamo Jaime y voy a Zutra. Venga, vamos, vamos Jaime. Bueno. Venga, venga. Venga, no le puede meter nadie un goate chiquillo, ¿o qué? Bueno, pues ninguno. Me llamo Iván y voy a tirar a ver si le he marcado algún golito. Venga, Iván, a ver si tú metes alguno. Buena, buena. Aquí está el que va a ganar. Cuidado. Uf. Bueno, ¿cuántos ha metido Iván? Tres. Bueno, Iván va ganando. Bueno, pues tres ha metido Iván a ver si lo podemos superar, ¿no? Está complicada la cosa, pero bueno. Venga, vamos allá, ¿eh? Tres. 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 Hola, soy Neyra, y bueno, vamos a intentar marcar un go, porque aquí no me ha marcado Iván. ¡Vamos! Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, aquí tenéis al ganador, tres golitos, aquí tenéis a los tres perdedores, no le ha marcado ni al alcoiris, como siempre, hay todo lo que tienen que hacer. Suscribiros, dadle a like, compartelo con nuestros amigos y dadle a la campanita. Como siempre chicos, espero aquí en el canal, a ver si subimos el número de suscriptores, machacad el like y hasta otro vídeo chicos, despediros. Adiós. 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 Adiós.